¿Qué pasa con Pemex? Para que también estén muy pendientes de la información que vaya fluyendo. Ahorita estamos en espera, ya nos coordinamos incluso con Proyección Divina del Estado para atender este tema. Pero sí, ya las corporaciones, por ejemplo, Tusandeple que están con el clan, ya están atendiendo este tema. ¿Pero qué información tiene de qué es lo que sucede exactamente y si hay heridos o muertos? La información va fluyendo. Primeramente, para una información precisa debemos tener que nos baje perfectamente la información. Primeramente nos informaron eso de este incidente. Además, vamos a comunicarle en este minuto que pase. ¿Por qué hay una información preliminar? Porque hay una esposa que no sabe nada de su trabajo. Así es, primeramente vamos a recibir bien la información. Pemex me la va a enviar dentro de unos momentos, por eso también venimos. Pero la primera información es esta, ¿no? Que hubo un tema con un equipo de perforación que suscitó este tema. Una explosión. Así es, una explosión. Por eso a todos mis compañeros que están aquí, que dijo Arlanos, agentes municipales, ya le pasamos la información para que ellos obviamente la permeen con la gente de aquí. ¿Cuál canales? Así es, estamos evacuando a personas. Benito Canales, sí, también Villa, creo que Juan Alvarado todavía está en el proceso, pero ya activamos los albergues. ¿A dónde los van a llevar? En los albergues, ya pasamos ahí el comunicado. Ahorita está un albergue de aquí que nos va a ayudar en Anchital, que es la Casa de Cultura. Nosotros tenemos ya con el COVID-21, ya activamos también ahí un albergue, el Colosio y también la iglesia allá en Icuatlán, en el centro. ¿Pero además se la pidió que no es el albergano? No, nosotros lo estamos haciendo como prevención, por cualquier situación. Villa del Espíritu Santo, Benito Canales, y estamos checando el tema con Juan de la Barrera, porque mucha gente está esperando la información también y unas no quieren salirse de su casa.